Pasar entonces lo sucedido en esta primera etapa, observe la llegada del conjunto del Barcelona, el cabezazo muy inusual de Messi, pero ahí estaba el meta para contener extraordinario el esfuerzo de Sorbas. Otra vez el Barcelona con esta llegada se lo pierde allá en el fondo, muy atento la defensa, pilla con la gran aproximación y en esta le pega como llega con la zurda Messi y otra vez el portero Sorbas. Pero en esta observe un descuido de la última línea y este hombre que fue firmado para los goles, en efecto, Sinecogú lo manda el 1 por 0 y daba la sorpresa, justo al minuto 19 se ponía al frente el conjunto griego. Venía la respuesta entonces del cuadro catalán, de esta manera lo manda, aparece excelente el cobro, Messi de izquierda lo manda a un costado de la cabaña de Sorbas y se empataba el partido dos minutos después de final 21. En este cabezazo le va a quedar a Villa que la tome en un cabezazo sobre el manchón penal y le pega de pierna derecha y la manda para el 2 por 1. Una vez más observe, llega Pedro y después Villa y la manda al fondo. Después esta triangulación extraordinaria, dos paredes ingresando al área, llega Messi y la manda al fondo al minuto 44 para el 3 por 1 que tiene el cuadro catalán con la ventaja después de 45 minutos. Aquí están los números entonces que habla del dominio del conjunto del Barcelona, 75% la posesión del balón.